¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo están? De esos amores míos, ¿ah? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están, mi gente? Aquí en un video más, saludándoles, Eleanor. ¡Trocaos! Bueno, ¿de qué les quiero? Bueno, como siempre, quiero saludar a todos mis seguidores, a todos los que están conmigo, dándole like. Si creen que es algo que puedan compartir, compártelo. Así es de tu placer, y si no, pues no lo haga. Aquí nada, es obligado. Aquí la libertad sí se cumple. ¿Y qué le damos una vueltecita? A ver. Bueno, saludos a todos, ¿verdad? México, Puerto Rico, todo Suramérica, Centroamérica, Estados Unidos, mi país. Y sí que lo mejor está por venir para todos, claro que sí, para el mundo. Bueno, mi gente, he estado pensando a ver si esto... A ver si, ¿qué piensan de esto que les voy a decir? ¿Creen ustedes que a las mujeres nos importa el tamaño? ¿Qué creen ustedes? ¿Creen ustedes que a mí me importa el tamaño? Vamos a ver qué opinan. Pues, va a decir que no es importante. Importante es cómo mueve las cosas, cómo son sus movimientos. Eso es lo importante. Cómo va acariciando a la papaya, a la guitarra. Porque a veces, la verdad, eso no te lleva a tener ningún placer. El que la tenga así, se queda a mitad. Y a mitad, pues, ni eso entra. Dice, depende cómo lo mueve y cómo lo bate. Así sabe de rico el chocolate. No importa, mi gente, no importa el tamaño de su... Partes, de su porción que... La naturaleza, oh, mi Dios, le dio. Eso no es ningún importante para tener contenta a su pareja. ¿Verdad? Lo importante es que la hagas feliz, que le des placer, que le des amor, que le des cariño. Que la acaricie de los pies a la cabeza. Eso es lo importante. Y no hacer las cosas rápido, un rapidín como el gallo. Con lo pipipipipi, pum, ya estuvo. Y la gallina ni cuenta se dio de lo que pasó ni de qué entró. Eso es lo malo, que es que no hay que ser egoísta con su pareja. Tienes que pensar primero en ella y después en ti. Claro, me encanta hacerlo de lo más rico, de lo más hermoso, ¿verdad? De lo más agradable, placentero, para los dos. Esa soy yo. No sé los demás. Pero ¿qué importa el tamaño? No importa para nada. Para nada. Cuando una mujer les quiera decir, ¡Ay, que muy chiquito! Eso es porque está ardida. No, y porque los quiere hacer sentir mal a ustedes, hombres. Por más que digamos las mujeres que no ocupamos un hombre, claro que sí que hay una de, deja de hule, ¿no? Si siempre se necesita la piel, la piel, el contacto con la piel. Porque nosotros no somos de ningún material reciclable. No, 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 no. Vamos, estoy arriesgándome a tocar este tema porque veo que muchas mujeres ahí lo tocan y aquí en estas plataformas pues no les dicen absolutamente nada. Ahí les ponen todo lo que ellas buscan. Esperemos que a mí no me hagan... Bueno, que importa. A mí me valen un pepino. Yo no vivo de esto. Me gusta compartir con ustedes. Pues sí, no se dejen manipular, no se dejen caer. ¡Ay, que les duele su corazoncito! Porque claro que sí duele, ¿verdad? Molesta. Pero la mujer que te diga que lo tienes muy chiquito es porque realmente te quiere bajar tu autoestima y uno no debe permitir que nada ni nadie le baje su autoestima como hombre. Usted es hombre desde que nació y el que se quiera torcer es problema, ¿verdad? Pero usted es hombre desde que nació. Y pues hay que darnos amor, cariño a todos, ¿verdad? Placer, tratar con respeto a la pareja. Eso es lo más importante y darle el valor que se merece. A mí no me importa el tamaño porque la verdad he tenido experiencias malas que yo no he sido mujer de hombres pero los poquitos que han pasado por mi vida realmente los que está grande no me ha gustado. Eso molesta, lastima. Tamaño normal y ahí estoy satisfecha. Así que no se me pongan ahí porque una criaturita les diga que está muy, muy chiquito y que no me gusta que ni siquiera me alcanzas. No, 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 no. ¿Cómo no? Sí le alcanza. Verá con unas gotitas como hace muchos chiquitines. Así que sí hay. Y así que no se dejen caer. Cuando le digan la tienes un chiquito. No, no se dejen. La verdad que no. No, mi gente, la verdad. No, 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 no. No dejarse manipular ni que nadie le baje su autoestima. Ustedes, ¿quién es? Y para adelante porque para atrás ya dolió y ni para coger impulso. Los quiero mucho. Después vamos a seguir con esto. Así que el tamaño no importa. Que el tamaño no importa. Lo más importante son los sentimientos, la atención, el respeto, el cariño y cómo se mueve. Suscríbete a mi canal Eleanor con amor y cariño para ustedes. Aquí, lo que ustedes ya saben, pero hay mucha gente que realmente sí se deja llevar por esto porque les dicen que está muy chiquito, que no sirve para nada. Pues sí sirve para mucho. Para dar plazos. Para ser ninis. Ninis. Chiquitos. Si no, ¿cómo es que tienen tantos niños un montón de mujeres? Como yo, yo tuve una persona en mi vida. Lo quise mucho. Estaba así. Está porque no se ha muerto. Pero con su nueva pareja tiene muchos niños. Entonces sí sirve. Y es el que más me encantó a mí. Me encanta. Después vamos a hablar de otros temas que son los olores y eso sí me fastidia. Los olores corporales. Bueno, mi gente, aquí los dejo deseándoles un feliz fin de semana. Que la pasen bien con su familia. Feliz y contentos y a disfrutar lo que la vida nos da. Lo que nos ofrece y que es gratis. Cuídense. Los quiero con amor y cariño. Oleno. Besos. Abrazos. Quisés. En. Chao. Recuerden. Cómo lo mueve, no cómo lo tiene. Amores, las quiero mucho. Saludos. Chacete. Chacete.